Por sus maravillosos paisajes, por su mezcla de culturas y religiones, por su sagrosa gastronomía que combina todos los sabores. Es un sitio precioso y sin gente prácticamente, por lo tanto para nosotros es como un paraíso. Los atardeceres, los colores que hay cada noche, a mí eso me encanta. Sí, el karma es muy importante. Ellos creen que si hacen el bien, recibirán el bien. Una variedad cultural, que es lo que hace que se convierta en algo mágico. Esto nos lo van a cocinar con un poquito de ají de pimienta, unas gambitas que nos las pongan a la plancha, ¿no? Esto igual que unas coscoches al piblu. Uy, uy, cómo está esto de bueno. Yo soporto bien el picante. ¡Ale, ale! Todo el que viene de vacaciones a este paraíso, corre el riesgo de quedarse a vivir aquí para siempre. Y un viaje a Tailandia hace seis años, pues me cambió la vida. Vinimos el primer año, nos enamoramos del país, vinimos el segundo y dijimos, vámonos a Tailandia. ¡Bienvenidos al Big Buda! Lo llaman el país de la sonrisa, son muy humildes, dan la gracia por todo. Acompáñennos a uno de los destinos preferidos de todo el mundo. Hemos vuelto. Españoles en el mundo, está en Tailandia. Acompáñennos a uno de los destinos preferidos de todo el mundo. Acompáñennos a uno de los destinos preferidos de todo el mundo. Trabajaba en un banco importante de abogados y cogí mi mochila y decidí venir aquí a vivir del mar. Es mi pasión y mi vida. Mi mar ha venido, mi padre todavía lo tiene pendiente. Por fin puedes venir a verme después de todo lo que he pasado para que estés orgulloso de mí. Hola, Antonio. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Bienvenido. Escúchame, ¿estamos en mitad de la selva o qué? Así es, así es. Aquí tenemos a mi preciosa mujer, Cristina. Hola, Cristina. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. ¿Dónde eres, por cierto? Yo de Badajoz. Ah, de Badajoz. Sí, se acaba de aquí. Aquí tenemos a Iván y Pachá. Nuestros amigos ucranianos. Este no es ucraniano. Este es a mí, que es español. Ignacio, yo soy hermano de Cristina. Que es el primero que viene de toda mi familia. ¡Bien! La añoranza de otro tiempo Que me honraba tu presencia Que fue tu amistad sincera Desinteresada y fiel en paz Pues esta es nuestra humilde morada. Tengo una empresa tailandesa, que es una agencia de viajes Y hacemos excursiones en barco, vamos a las islas, hacemos snorkel. Mira, yo quiero enseñar un cuadro, porque este cuadro es súper bonito. Se lo regalé el año pasado en su cumple, que yo todavía estaba en España Y él estaba aquí en Tailandia. Entonces es la secuencia de un beso, pero no fue preparado, fue espontáneo. Alguien nos grabó como nos dábamos un beso y entonces se lo regalé por su cumple. Me lo envió desde Madrid a Tailandia. A ver la secuencia del beso para españoles. Si te está listo No te dig Baron. Me lo envió. Me dig54 Me lo envió. Me lo envió. Esto es Aonane, esto es la parte costera de Cravi, esto es el caminito a la playa y ahí están todas las islas, que son las que visitamos en nuestros tours. Vive básicamente del turismo, la zona donde hemos estado es como un poquito las acueras y esto es como el centro, pero realmente es un centro para el turista. Es donde está el puerto principal, desde donde salen todos los barcos para hacer los tours. Por lo tanto, todo el centro neurálgico es aquí en Aonane. Este es el famoso Muay Thai, es el deporte nacional tailandés. No veo solo tailandeses. De hecho, hay algún extranjero. Hay gente que viene de vacaciones una semana y se relajan aquí dando leche al saco. Cuando pelean, si te rompen más o te hacen más daño, te pagan más dinero. Entonces muchas veces pelean y lo que quieren es que les pegan más para cobrar más. Estos dientes rotos, 100 euros. Tres, 200. ¿Qué tal? Buenos días. Tenemos a Isidro, que es como mi mano derecha. Lleva aquí muchísimos años conmigo. Es mi gran amigo de Madrid, que se vino conmigo a vivir a Tailandia hace cuatro años. Y bueno, sin él nada sería igual. Y bueno, estos son los chicos de… ¿De dónde sois vosotros? De Barcelona, que han venido a hacer nuestro tour. Mira, esto es la playa de Tonsai, que es una playa un poco mochilera. Y esto de aquí es la bahía de Rayle. Este sitio es muy conocido por los escaladores. Viene gente de todo el mundo a escalar. Montar este negocio te ha costado mucho trabajo. Sí, la verdad es que este es un negocio que solo lo realizan tailandeses. Entonces yo me he metido ahí un poco entre medias de ellos. A principios no te aceptan del todo, porque es un extranjero que se piensa que les va a robar el negocio. Y la gente. En realidad es todo lo contrario, porque yo lo que hago es trabajar con todo Tailandes 100%. Lo primero que hice aquí fue montarme en un barco como turista y conocí a un tailandés que le caí bien y me dijo, ¿quieres verte conmigo mañana de guía? Y dije, pues bueno, tampoco tengo ni idea de las islas, pero si quieres yo voy contigo. Y así empezó todo. Empecé a trabajar para él, como guía turístico, enseñándole las islas. ¿Esto lo tenías claro cuando llegaste o qué? A ver, cuando dejas tu país no tienes nada claro, pero obviamente yo lo que sabía y lo que tenía claro era que quería vivir en el mar. Porque es mi pasión desde pequeñito. Para hacer el sorteo intenta tener todo el cuerpo en la superficie, para no tocar el fondo y para flotar y tener una posición aerodinámica. Y de esa manera no tocaremos ningún coral ni molestaremos a ningún pez. ¡Ajá! ¡Ajá! Estamos ahora mismo en la playa de Maya, que es la cara oeste de Pipi Lei. Aquí se rodó hace tiempo en la película de David, de Leonardo DiCaprio. Es una playa muy turística y muy solicitada por todos los clientes que vienen a Tailandia. Esta es una playa que se llama Aonui. Es la playa donde yo le pedí matrimonio a mi preciosa mujer, Cristina. Yo cada año que venía a España nos veíamos, pero no teníamos nada serio. Y el año pasado, en un viaje que hizo ella aquí a Tailandia a verme en uno de mis tours, me declaré en esta playa. ¡Shhh! ¿Te acuerdas? ¡Ja, ja, ja, ja! Justo aquí en esa otra playa. Aquí fue. Lo bonito de este sitio no es la arena, sino las vistas, ¿vale? Y en vez de mirar al suelo donde yo había escrito si se quería casar conmigo, me quedó embobada mirando el paisaje y... Luego ella me dijo, pero mira al suelo. Mira al suelo de una vez, por Dios. Lo miré y me empecé a reír por tonta cuerda. Y a llorar, tonta. Y es como que no sabía caer. ¿Nos volvemos a casar? Sí. Vamos a coger ese barquito de ahí y te voy a llevar a ese sitio que os he prometido. Es un barco típico tailandés de madera de pescadores y la navegación ahí es mucho más auténtica, seguro que os encanta. Queremos a Beltrán. Llevo tres años, yo viniendo aquí de vacaciones y me gusta mucho el agua. Y que la envía. Ella es también guayona, ¿no? También guayona, ¿no? También guayona. Bueno, a disfrutar, ¿no? Escalando todo lo posible. Es el paraíso de las cajadas. Home Island se suele llamar a la zona donde hay muchísimas islas y muchas se pueden visitar. Otras son solo peñones en medio del mar, otras tienen corales, pero esta es la principal, Home Island. Esta es la famosa laguna de Home Island. Es un sitio precioso y sin gente prácticamente, por lo tanto para nosotros es como un paraíso. Esto es un paraíso, ¿eh? Pues claro que sí. Ahora está bajando la marea y se va formando un banco de arena que llega prácticamente hasta esa isla de ahí. A medida que la marea sube, el banco de arena desaparece. Esto es como un espectro, ¿no? Es una barbacoa al estilo gipsy, los gitanos del mar. Bastante conocidos en Tailandia, sobre todo en la parte sur. Son originarios de Malasia. Eran piratas que vivían en el mar. Bueno, Jorge, ¿y tú tienes pensamiento de volver a España? La verdad es que ahora mismo, sobre todo lo que hemos luchado para construir esto, pues sería una pena, ¿no? Dejarlo ahora. Pero bueno, en unos años volveremos a España. De momento no. Estamos muy a gusto aquí. Tengo que decir que hemos pasado uno de los mejores días de nuestra vida. ¡Nunca mejor! ¡Adiós, chicos! ¡Que venga mucha gente de Tailandia! ¡Vamos! ¡Los queremos! ¡No te escondas! ¿No puedes, eh? ¡Sí, podemos! ¡No te escondas! 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 ¿Por qué no me cortes a mí? ¡No te escondas! Porque yo ya estaba bien protegido por tu amigo saliendo en cámara que tuvo un crack. ¡Abuelo! ¡Equipo! ¡Espera que no puedo, que no puedo! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Cómo se mueve, lo de tu madre! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está nuestra cámara, por fin comiendo. ¿Cómo te sabe la comida? ¡Muy bien la tensión, magnífica! Y cuando tienes palabras, diga, 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 diga. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Que me saltan las lágrimas! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito! Gracias por ver el video